Hola, mi nombre es Paola, mi nombre es Bárbara y somos del taller de Periodismo. Hoy les vamos a enseñar la nota del taller de Música. Acompáñenos a verla. ¿Cómo comenzó su historia en la música? Bueno, la historia en la música parte del colegio. Cuando estaba en cuarto básico, un profesor se acercó y pasó por los cursos viendo quién eran los niños que eran como afinaditos para poder cantar. Luego de ahí, vio que yo tenía como pasta para hacer música, para cantar, para aprender a tocar instrumentos. Y ese fue como el inicio, desde el colegio hasta el día de hoy, sigo con la música. ¿Cuándo va a ser su próxima presentación y cómo se está preparando? Tenemos una presentación que va a ser la Escuela 21 de Mayo. Vamos a estar con el taller de coro y también la banda de rock presentando nuestra primera presentación. Fuera de nuestro colegio. ¿Cómo ha sido su experiencia estos dos años en la escuela? Bueno, ha sido para mí un aprendizaje. Aprendizaje en enseñar, aprender nuevos instrumentos para que los niños se puedan adecuar a los instrumentos que han invertido para que ellos puedan aprender a tocar en la banda de rock y también para coro. Estamos aquí con Juan José, baterista de la banda de rock de la Escuela José de San Martín. Y le queremos preguntar qué se siente estar en el taller de coro. Bueno, desde chiquito siempre he tocado batería y siempre me ha gustado la música rock. Entonces vine aquí al taller a presentar mi talento como tocador de batería. ¿Qué estilos de música son los que más le gusta tocar? Bueno, lo primero es rock, jazz, pop, música latina. Isidora, ¿cree que ha potenciado su talento en el taller de canto? Sí, la verdad es que sí, he mejorado bastante mi voz. ¿Qué es lo que más le gusta de estar en el taller de canto? Lo que me gusta es que yo puedo afinar mi voz y aprendo más cosas. Con ritmo y linda música de fondo. Concluimos con esta nota. Muchas gracias.